Bueno, buenos días, buenos días, me comunica con el patrón de aquí de las tortillas, de ahí me explico Chihuahua, dígame, que fue bueno, que habla su servidor Alberto Granados, señor, es usted el señor Sergio, así es señor Granados, dígame, habla su servidor Alberto Granados, lo pasé a buscar hace unos días en el Ollamé, número 9B, igualmente, referentemente a lo que son los nuevos cambios de administración en las juntas que hemos tenido con altos manos del gobierno, Ajá ¿Tiene este conocimiento? Eh, no, 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 para nada Déjeme explicarle correctamente y presentarme correctamente, aquí usted está hablando con su servidor Alberto Granados Hernández de la empresa CDMG, ya que nosotros tuvimos juntas con altos manos del gobierno que dejaba hace 15 días y 10 días, aunque les quedó claro y entendido a lo que a los comerciantes estuvieron presentes, ¿y de acuerdo? Así es En estos nuevos cambios de administración nos corren a cargo de su servidor comandante Alberto Granados Hernández, durante 6 años que vengo trabajando con el gobierno aquí en todo el estado, yo creo que usted tiene conocimiento de la ola de inseguridad que se ha venido haciendo, que se ha venido pasando Antemano aquí no se le ha faltado el respeto a su persona ni a su negocio, igualmente ni a la familia, dígame si mi gente le ha faltado el respeto en algún momento No señor, no para nada, ¿por qué? Antemano aquí se le viene haciendo el comunicado de la mejor manera y de los mejores tratos, ya que el negocio chico, el negocio grande se viene alineando de la mejor manera y de los mejores tratos No, pues por el momento no puedo hacer nada porque estoy empezando, tengo un mes que abrí y estoy vendiendo 150 pesos y 100 pesos diarios, no puedo ayudarte Antemano, escúcheme bien patrón, mi gente me ha reportado que usted es un agente de bien más que de problemas de trabajo, Antemano aquí no se le ha faltado el respeto ni si le ha hecho alguna que han dado alto impacto Aquí Antemano yo sé que no me cuentas con grandes cantidades, pero sí que tus posibilidades te puedes alinear de la mejor manera y de los mejores tratos Hábleme claro patrón, aquí sinceramente cuéntenme bien los pies en la tierra, ¿cómo nos quiere tener en este momento aquí el cárcel? ¿Como amigos o como enemigos? No, pues como amigos, no, se supone Bueno patrón, yo sé que no me tienes la cantidad que te acabo de mencionar, pero sé que me tienes una cantidad de posibilidades para que puedas seguir activo desde alta Y así mismo cuentes con el apoyo y el apoyo de la gente del cárcel, sigues trabajando, sigues viviendo tranquilamente Sin que a mi gente les tenga que andar faltando el respeto, se les haga un atentado de alto impacto Así es Lo escucho Sí, dígame Un momento lo que usted a sus posibilidades me entrega Aquí te voy a decir una cosa muy clara No va a haber rentas mensuales, rentas semanales, cada ocho días, cada quince días Es por única vez durante seis años que nosotros vamos a estar trabajando Así que usted va a contar con el apoyo y el respaldo de lo que es el cárcel Así es, mira, yo por el momento no puedo apoyar en nada por la razón de que mi esposa hice gastos en el médico Ajá, antemano, a mí te voy a decir una cosa patrón Aquí, uno tengo, no quiero, no puedo, mejor te lo tomo como negativa, te corto el llamado Para que tanta saliva, tanta palabrería, mejor nos vamos directamente a los hechos Yo creo que usted está menospreciando la forma que se le está hablando, ¿verdad, Sergio? No estoy malpreciando, amigo, simplemente no tengo de dónde sacar dinero Aquí lo tengo, no quiero, no puedo, lo tomo como negativa, a mí, dígame A ver qué patrón, yo cuento con tanto No cuento con nada, hermano Discúlpame, pero no cuento con nada Lo tomo como negativa, entonces Pues se lo dejo a sus criterios, señor No, pero antes me viene, estoy en la tierra Que me está sobrando en un vaso de agua, está sobrando a lo que yo ¿Está sobrando en un vaso de agua, ¿verdad? Como usted guste, yo no cuento con nada de dinero, señor Yo ahorita estoy bien endeudado hasta el cuello Nada, pues, cortame, ahorita nos manejamos directamente a los hechos Ahí en el establecimiento, de esto se va a dirigir, gente Dale, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!